Ya me quieren tumbar de arriba Yo decido si van pa' arriba o les trocemos el pescueso Pa' que a mí me quiten el puesto, los que tres se van al panteón Pa' matar estoy decidido, no me tiento ni el corazón Y si no traten de intentarlo, pa' que sepan que soy de acción Muchos piensan que ha sido fácil, otros no pueden entender Me ha tocado llevarme a varios, para llegar a este nivel Soy el padre de peces gordos, mas no quieren reconocer Yo prefiero que permanezcan, pa' como antes les advertí Retirados porque de cerca, me provocan violencia a mí Y no se anden equivocando, de las clases que yo les di No me gusta que otros me vengan, a decirme que voy a hacer Soy el padre del mar entero, y de mí tienen que aprender Quiero que tengan bien grabado, que a mí me van a obedecer Muchos piensan que ha sido fácil, otros no pueden entender Me ha tocado llevarme a varios, para llegar a este nivel Soy el padre de peces gordos, mas no quieren reconocer